Tú escuchas, Candelazos Tropicales Tú escuchas, Candelazos Tropicales Noche bonita, luna de mar Noche de cumbia para gozar Y poderte abrazar y besar y besar Noche bonita, luna de mar Noche de cumbia para gozar Noche de cumplea para gozar Y poderte abrazar A la vida de la mar Y besar y besar Cumbita de coral Oye negro de mi vida Tu corazón es un tambor Oye negro de mi vida Tu corazón es un tambor Para gozar Que me está golpeando el alma Negro de mi corazón Que te está golpeando el alma Negra de mi corazón Ay, si yo quiero gozar Y besar y besar Con poquita de coral Ay, que yo quiero bailar Ay, yo quiero gozar Luchita de mar Cumbia pa' bailar Cumbia pa' gozar Cumbia pa' gozar Cumbia pa' gozar Oye negro de mi vida Tu corazón es un tambor Oye negro de mi vida Tu corazón es un tambor Para gozar Que me está golpeando el alma Cumbia pa' gozar Que me está golpeando el alma Que me está golpeando el alma Cumbia pa' gozar Cumbia pa' gozar Cumbia pa' gozar Ay, yo quiero gozar Lunita de mar Y besar y besar Con poquita de coral Ay, que yo quiero bailar Cumbia pa' gozar Cumbia pa' gozar Lunita de mar Lunita de mar Lunita de mar Lunita de mar Lunita de mar